Oye, forastero. Tara se queda aquí abajo. Perdona, bro, no te he entendido. Pues claro que sí. No, Chad, tranquilo. No pasa nada. Si yo quiero, quiero... ¿Lo ves, Chad? Yo quiero. Ella quiere. Venga. ¿Y si le quitas las putas manos del timalte? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué es el puto? ¡Pires, chicos! ¿Qué estás listo, eh? ¿Tú qué quieres, eh? ¡Que te jodas! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Chicos! ¡Eh!